¿Qué es la recomposición corporal? Composición corporal es un concepto muy sencillo. Una persona novata que tenga un porcentaje de grasa corporal ligeramente superior al óptimo pero que tenga poca masa muscular puede de forma más fácil que una persona más veterana estar creando músculo más o menos a la vez que pierde grasa. Digo más o menos porque nunca vas a estar haciendo los dos procesos al mismo tiempo pero sí que a lo largo de la semana durante el mes es posible que consigas un poquito de ambas cosas. Consigas poner masa muscular y perder grasa. A lo mejor tu peso no cambia en la báscula pero tu composición corporal sí. Eso es lo que denominamos recomposición corporal. Para ello lo más recomendable es lo primero estar en cetosis como siempre para estar tirando energía de las grasas ya que si no estamos sacando energía de las grasas complicado va a ser que ganemos músculo. Si no estamos comiendo más de lo que necesitamos. Si no estamos consumiendo más de lo que quemamos ese día. Por ello los días de descanso, los días que no entrenes, un déficit de 200 calorías bajo tu normo peso, bajo las calorías de mantenimiento. Y los días de entrenamiento, calorías de mantenimiento, sin más. Es eso. Así de sencillo. Es un déficit calórico muy bajo. De unos 600-700 calorías por semana. Suficiente para ir perdiendo aproximadamente unos 100 gramos de peso por semana. Pero no lo suficiente como para que nos cueste demasiado ganar masa muscular si estamos quemando grasa al mismo tiempo. Y durante esta misma temporada estamos a la vez ejercitando, estimulando el músculo mucho para intentar destinar recursos al anabolismo muscular, a conseguir más músculo. Cuando tenemos un déficit calórico tan leve, es cierto que no vamos a quemar tanta grasa. Pero en general la recomposición corporal es para gente que no tiene un porcentaje de grasa muy elevado, sino ligeramente elevado. Y quiere a la vez ganar un poco de músculo de forma progresiva. Es cierto que este enfoque es un poco más lento que hacer una definición más extrema. Pero es que si tienes solamente un porcentaje de grasa ligeramente superior al óptimo y quieres perderlo, hacer una fase de definición más extrema no solamente puede ser difícil, porque además tu grasa va a ser más rebelde, sino que además va a ser un poquito óptimo como tal por el mero hecho de que durante ese tiempo no vas a estar ganando nada de músculo. Y generalmente el típico novato tiene muy poco músculo, por lo tanto no quiere quedarse totalmente pequeño. No quiere quedarse sin grasa y sin músculo. Quiere ganar un mínimo de base muscular a la vez que rebajar un poquito esa grasa corporal. Es cierto que en algunos casos podemos simplemente hacer un periodo inicial de ganar masa muscular, unos 3-4 meses para recuperar la fuerza normal que deberíamos tener siendo un adulto sano, y después hacer una definición un poquito más agresiva para bajar esa grasa corporal a un nivel óptimo. Pero si estás un poquito borderline, no estás ni gordo ni delgado, quizá quieres hacer una recomposición corporal, quizá lo prefieras, ya que además es más llevadera que estar haciendo directamente primero una fase de bulking más agresivo y después una fase de definición más agresiva. ¿Vale? Lo dicho, es tan sencillo como eso, 200 calorías menos del mantenimiento los días de descanso y calorías de mantenimiento los días de entreno. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. Un saludo.